¿Qué tal amigos? Otra entrega, segunda parte de jugadores que ya pueden negociar como agentes libres, jugadores que o ya están sin club o el 31 de diciembre terminan sus vínculos. Hablábamos en el primer video de la situación de Matías Fernández, de Johnny Herrera y de Roberto Gutiérrez. En esta entrega otros tres nombres, partiendo por uno que está en plenas negociaciones, que está complicado, que de momento tiene club, pero el 31 de diciembre dejará de pertenecer a Colo Colo. Y me refiero a Jorge Valdivia, un hombre talentoso, quizás el más talentoso de nuestro país, jugando en tierras chilenas, pero con un pequeño problema. Termina su vínculo este 31 de diciembre, tal como les dije, y se está analizando en el directorio de Blanco y Negro, la concesionaria que maneja los destinos de Colo Colo, la continuidad del 10. ¿Qué pasa con Valdivia? Bueno, desde que retorna al país pasa a ser uno de los sueldos más altos, no solo del club, sino que del país. En esa situación hay una empresa externa que también pone un buen porcentaje de ese buen salario que gana Jorge Valdivia mes a mes, pero resulta que al parecer no sería renovado para el siguiente contrato. Es decir, Jorge Valdivia ganaría bastante menos. Y en Blanco y Negro consideran también que sería un buen gesto de que él bajara un poco sus pretensiones económicas, que son bastante altas, pero hay un aspecto que no le cierra a la dirigencia, que es los pocos minutos disputados durante este año de Jorge Valdivia. Es verdad, hay que reconocer que las lesiones le han afectado más que en algún otro momento de su carrera. No le permitieron estar en la última parte del torneo, también sumó algunas expulsiones. Y es verdad, no sumó muchos minutos. Cuando estuvo dentro de cancha sí fue aporte, pero no tuvo esa continuidad que tuvo, por ejemplo, durante el año pasado, cuando lo vimos hacer una gran Copa Libertadores. Entonces, esto más que generar molestia en Blanco y Negro, son algunos de los argumentos que le dan para bajar bastante su sueldo. De momento, no han hablado con el jugador porque es una materia que están analizando dentro del directorio. Es más, uno de los argumentos de algunos de los directores es cuánto recibe Valdivia por minuto jugado que llega con esa información a raíz de una publicación de un diario de circulación nacional. Hay muchos aspectos en donde parte de la dirigencia dice estamos pagando mucho por Valdivia y ha pasado mucho tiempo lesionado. Lo cierto es que para lo que él está jugando, para lo que él está participando, mejor dicho, deberíamos pagarle esto o lo otro. Lo cierto es que, de momento, Mario Salas lo quiere. No sé si lo considera fundamental para el 2020, pero sí es un jugador muy importante. Seguramente un jugador con sus características no los va a encontrar en otro jugador y quiere contar con él, no a cualquier precio. Por lo mismo, seduce mucho la opción de Matías Fernández, del cual ya les conté en el video anterior. Es muy difícil que estén Valdivia y Fernández porque ambos saleros son bastante altos y en blanco y negro están en una política de no excederse demasiado en algunos montos. Así que eso es lo que pasa con Valdivia. De momento termina su vínculo, ya lo dije, a finales de este mes. Está abierto a recibir propuestas. De Emiratos siempre lo quieren, pero no quiere volver para allá, según tengo entendido. Y a Brasil es la única parte que podría volver, debido a su edad, me parece, más que por su talento y por su continuidad, es a Palmeiras, que está definiendo técnico por estos días, podría ser Jorge Sampaoli, que en algún momento, cuando llegó a Santos, lo quiso llevar en una última conversación que tuvo en el Santos con Paulo Octuori, cuando él era gerente deportivo. Le planteó la idea de tener en algún momento a Jorge Valdivia, porque era un jugador que le gustaba, que se adaptaba al Brasil y le grabo, pero finalmente termina en amistado con la dirigencia, no con Octuori, que luego de que la gerencia de finanzas le bajara el presupuesto para el 2020, renunció y dejó solo a Sampaoli negociando con la dirigencia de Santos. Bueno, eso es harina de otro costal. Lo más probable es que Sampaoli pueda ir a Palmeiras. Ya tuvieron acercamientos y no sería extraño ver una nueva parte del Mago Valdivia en el cuadro paulista, sobre todo porque con la gente que él se llevaba mal, terminó saliendo, y me refiero a dirigentes y gerentes deportivos. No sería extraño. Del segundo jugador que quería hablar era de Mauricio Pinilla. Bueno, todos conocemos su lamentable salida de la Universidad de Chile. Intentó ir a Colón, no pudo ser, intentó arrepentirse, tampoco le alcanzó, terminó jugando en Coquimbo Unido. Y tal como el Mago Valdivia podríamos decir que cuando estuvo en cancha respondió con goles, respondió con goles importantes, goles bonitos, de la factura que nos tiene acostumbrados y demostró que sigue totalmente vigente. Reconoció en alguna entrevista con Revista Sábado, me parece, el error que fue salir de la Universidad de Chile de esa forma. Estaba en buen nivel, estaba marcando goles. Y en Coquimbo lo refrendó, es decir, es un jugador vigente, que no ha tenido lesiones graves, eso sí, no tuvo tanta continuidad como la tuvo durante buena parte del 2018 jugando en la Universidad de Chile. Tuvo algunas lesiones, pero marca goles. Podríamos decir que a la Universidad de Chile le urge un delantero como él. Es muy difícil que llegue, pero se habla de él. De momento él no va a continuar en Coquimbo, lo dejó bastante claro. En algunas otras entrevistas incluso manifestó de que no veía tan lejos el retiro. A mí me parece que se va a tomar estas semanas para pensar. No es que me parezca, me han dicho gente de, no sé si es su círculo cercano, pero que sí tiene acceso a sus personas más cercanas. De que se va a tomar estas semanas para pensar que de momento quiere jugar en la capital o muy cerca de la capital, imagino que eso incluye la región de Valparaíso y la región de O'Higgins, pero fundamentalmente le gustaría jugar en Santiago. Obviamente dentro de los equipos que podemos descartar, primero está Colo-Colo, no va a ir, muy identificado con la Universidad de Chile, muy probablemente no va a ir a Colo-Colo, tampoco a Católica y tampoco a la Unión Española. Recordemos que es dirigida por Ronald Fuentes, quien en su momento fue gerente deportivo de la Universidad de Chile con quien tuvo el gran conflicto que detonó su salida del conjunto azul. De momento, Mauricio Pinilla está esperando una oferta interesante de algún equipo que sea de la capital o que esté bastante cerca. Si no llega esa oferta, es muy probable que Pinilla analice seriamente parar al menos seis meses. Se ha discutido en la dirigencia azul-azul un eventual retorno de Pinilla. Son bien divididas las posturas, algunos son muy radicales, otros creen que se podría perdonar lo que hizo. Ya está de buenas con Carlos Heller, que tampoco le prometió que va a volver al club. Pero es muy difícil, es muy muy difícil que vuelva a la Universidad de Chile, sobre todo por algunas declaraciones cruzadas también con uno de los directores deportivos de la Universidad de Chile como Rodrigo Golberg. Así que en esa situación está Mauricio Pinilla. Me indican también de que no lo seduce tanto ir para el extranjero en este momento de su carrera. Más que en un momento de su carrera, en este momento familiar donde quiere disfrutar y estar cerca de los suyos. Sería también bueno que quizás se pronunciara por ahí porque tiene varios fans. Y del tercero que quería hablar era de Jaime Pajarito Valdés. Sale de Colo Colo luego de prácticamente cinco años, donde volvió a ser campeón, donde durante el 2019 no se llevó bien con Mario Salas. Tiene que reconocer que ese vínculo nunca fue de los mejores y eso termina también detonando su salida del cuadro popular. Pero también hay que ser sinceros y decir que Jaime Valdés no estaba en plenitud de condiciones. No estaba al 100%. No es como él decía que podía jugar los 90 minutos todas las semanas porque su cuidado durante la semana era diferente al de la mayoría de sus compañeros. Obviamente había algunos que tenían trabajos diferenciados en el inicio de la semana como él, como Jorge Valdivia, muy especialmente Esteban Paredes. También se trató así con Julio Barroso en algún momento de la temporada. Y lo cierto es que Mario Salas lo quería tener a total disposición también durante la semana y no lo pudo hacer. Jaime Valdés queda libre. Ya se despidieron de él en Colo Colo de mala manera, al menos en redes sociales. No se pudo retirar en cancha, eso no me pareció mucho. Y hay dos clubes que han manifestado su interés en el jugador de momento, al menos a la fecha. Uno es Palestino, cuadro que lo vio nacer, cuadro que ya tuvo algún acercamiento con él a mitad de año que le plantearon esta opción de venir próximamente y es una posibilidad latente. En Palestino tienen que ver cómo lo van a hacer porque tienen muchos jugadores con un salario bastante alto y no se quieren exceder en esos montos. Y otro es Everton, que está controlado por el grupo Pachuca y que interesaría. Aún no han hecho ninguna propuesta formal, pero interesaría el jugador. Ahí está la entrega con estos jugadores. Si ustedes tienen dudas con alguno, háganla saber y estaremos analizando. Un saludo para todos.